Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Augusto y en este video les voy a estar hablando acerca de mis favoritos del mes de septiembre. Por fin estoy grabando los favoritos de septiembre, disculpen por atrasarme tanto con todos los resúmenes de septiembre, lo que pasa es que tuve que subir muchos videos antes, así que estos se tuvieron que retrasar un poquito. Lo bueno es que después de mucha espera y de que muchos de ustedes me estuvieran preguntando por redes sociales dónde estaban los favoritos de septiembre, acá están finalmente, hoy voy a estar contándoles cuáles fueron las cosas que más me gustaron durante el mes pasado. Y no sé por qué ya desde el principio del video estoy tan motivado, pero tengo muchas ganas de grabar esto, así que vamos a empezar ya mismo, Augusto cállate. Ok, el mes pasado les conté que Taylor Swift había vuelto con Look What You Made Me Do y de repente a principios de septiembre dijo, tomen, pum, otra canción. Y es así como surgió en nuestras vidas, punto, 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 Ready For It. Ready For It es la segunda canción que se nos reveló de Reputation, que es el álbum que va a sacar Taylor Swift en noviembre. Y si está en los favoritos del mes, por algo tiene que ser. Tengo que admitir que escuché un poquito más de tiempo Look What You Made Me Do que Ready For It, pero aún así sí me gusta muchísimo la canción. Es algo bastante diferente a lo que nos tiene acostumbrados Taylor, y si bien el estribillo sí es algo más familiar para nosotros, el resto de la canción es completamente nuevo, al menos para mí. Y me encanta, como que en cada álbum que va sacando va explorando un nuevo lado de la música y eso me fascina. Así que me parece bastante probable que Reputation tenga una esencia más oscura, un poquito más shady. Y estoy totalmente de acuerdo con que así sea. Vamos a ver que nos depara en este álbum, falta solamente un mes para que salga y no puedo esperar más. La siguiente canción que voy a recomendarles también tiene cierta relación con el video anterior, y es que si se acuerdan en los favoritos de Augusto les recomendé a una cantante que se llama Sigrid. Y la cuestión es que durante el mes de septiembre una de las canciones con las que más estuve obsesionado se llama Plot Twist y es de esta artista. Lo único que voy a decir es que era totalmente imposible que mi celular dejara de reproducir esta canción porque no podía, era una vez tras otra todo se ha ido y no podía. Me encanta, la disfruto muchísimo cada vez que la escucho y de verdad es una de esas canciones que me pone de buen humor. Hay seleccionadas canciones en el mundo que logran hacer eso y esta es una de ellas. Ay, qué bien. Así que vayan a escucharla y si la primera vez no los convence, escúchenla de nuevo porque a mí me pasó eso y ahora terminé obsesionada, así que imagínense. La tercera canción que voy a recomendarles claramente es Dusk Till Dawn de Zane con Sia. Dusk Till Dawn de Zane con Sia, es un trabalenguas. Dusk Till Dawn fue una canción que no me esperaba, no voy a venir para nada porque la combinación Zane y Sia no estaba en mi mente bajo ningún punto de vista. Pero la cuestión es que llegó independientemente de cómo estuviera en mi cabeza o no, la canción salió y es emocional, es pegadiza, es hermosa y la amo. La primera vez que la escuché me dan como escalofríos de lo hermoso que era. Tienen que escucharla, es buenísima y está asegurado de que la canción es buena porque es Zane y es Sia, no puede fallar. Me estoy dando cuenta de que cada mes les recomiendo una canción de un miembro de One Direction diferente, lo cual en realidad es bastante positivo porque significa que nos están alimentando con su música. Y la última canción que voy a recomendarles en esta sección de música es Too Good Add Goodbyes por Sam Smith. Sam Smith es uno de esos cantantes que yo sigo desde hace muchísimo tiempo y que amo con el alma porque cada canción suya me hace explotar en sentimientos. Y cuando me enteré que una canción no había salido y que ya estaba teniendo muchísimo éxito y que todo el mundo lo estaba amando, temí por mi corazón, pero aún así la escuché y en efecto mi corazón murió. Esta canción es preciosa, lo cual no me sorprende viniendo de Sam Smith en realidad. Esta carga de emoción y si bien no es una balada romántica como las canciones más exitosas del cantante, es perfecta de todas maneras. ¿Quién diría que el desamor podría ser tan positivo en realidad? Escuchen esta canción y disfruten de la voz fantástica de este ser humano y después me lo agradecen. La iluminación de mis videos ven de cadencia, chicos. Yo no sé qué hacer, de repente me pongo a grabar y se nubla. Se nubla, gracias, mundo, universo, gracias. Si quieren saber cuáles fueron todos los libros que leí en septiembre, recuerden que hago videos específicos hablándoles de eso, así que si les interesa vayan a ver el video que está en la ley. De todos esos libros que leí en septiembre, mi favorito definitivamente fue Magnus Chase and the Gods of Asgard de Hammer of Thor, que es la segunda parte de la saga de... Bueno, Magnus Chase. Esta es la segunda parte. Wow, tiene como un brillo, qué lindo se ve así. Gracias nubes, me están dando un ángulo re bonito para el libro. Este es el segundo libro de la saga de Magnus Chase en el cual seguimos una historia de mitología nórdica. Como les dije en el video en el que les hablé, este se convirtió automáticamente en uno de mis libros favoritos del autor porque es fantástico, es increíble, me encantó. No me ahorré en ningún momento, los personajes son increíbles al igual que en el primer libro y además el autor mete muchísima diversidad para hacer que todos sus personajes representen a diferentes grupos sociales y diferentes características de cada persona y eso es increíble. Tenemos diversidad con respecto al color de piel, a la religión, a la orientación sexual y a todo lo que se puedan imaginar y es tan lindo leer acerca de eso. Así que bravo y Rick Ray Gordon por hacer esto en sus libros. Por favor lean Magnus Chase, es una trilogía increíble. Todavía estoy esperando a poder comprar el tercer libro pero de momento estoy fascinado. Si no son muy ávidos en el hábito de la lectura y les gustan por ejemplo las películas de Marvel con Thor, estos libros les van a gustar, estoy seguro. La primera es una serie que tenía ganas de ver hace muchísimo tiempo y que no encontraba la oportunidad para hacerlo. Resulta de que cuando me fui de viaje a Estados Unidos me di cuenta de que toda la primera temporada estaba disponible para descargar en Netflix y en solamente 13 capítulos así que iba a poder verlos a todos en el viaje de vuelta en el avión. Todo encajaba perfectamente así que estaba destinado a ver esta serie. Es así como terminé viendo la primera temporada de Riverdale. Riverdale es una serie que está basada en los cómics de Archie que son bastante famosos, no sé si escucharon hablar de ellos alguna vez. Pero en el caso de la serie la adaptación tiene un giro un poquito más oscuro de lo que es la historia original. Son los mismos personajes pero la trama se basa en asesinatos y misterios suspensos. Básicamente vamos a ser un grupo de adolescentes que tienen personalidades muy diferentes cada uno en un pueblo que se llama Riverdale en el que se comete el asesinato del hijo de la familia más prestigiosa del pueblo. Y vamos a ver las consecuencias que esto trae así como poco a poco se va desvelando el misterio de quién mató a este chico. Puede que la serie no tenga las mejores actuaciones del mundo porque eso lo reconozco pero es absolutamente adictiva, no se puede parar de verla. Agradezco haber descargado los capítulos y haberlos visto todos seguidos porque no sé qué habría hecho si no lo hubiera tenido en el momento. Cada capítulo te deja con muchísima intriga de saber qué va a pasar a continuación y no podés parar de verlos. Si bien como les dije las actuaciones no son las mejores, los personajes son súper entrañables, te cariñas con ellos al instante y te interesa saber qué pasa en cada una de sus historias. Me encanta no solamente la historia sino también la estética de la serie en sí, tanto sea la vestimenta, la escenografía, la paleta de colores que se usa. Todo visualmente es como muy perfecto y bien pensado. Actualmente se está transmitiendo la segunda temporada y no puedo esperar a ver qué nos depara el futuro de estos personajes. A continuación, por favor, paren todo, tenemos finalmente American Horror Story Cult. Gracias Ryan Murphy, gracias por otra vez no decepcionarme. American Horror Story Cult se está convirtiendo en una de mis temporadas favoritas de la serie porque es increíble, no tengo palabras. Esta es en realidad la primera temporada que en realidad me provoca miedo auténtico. Las otras sí son bastante inquietantes, por ahí te provocan uno que otro escalofrío y un sobresalto, pero en esta estoy así aterrado viendo los capítulos. Creo que incluso es probable que esté desarrollando un miedo irracional hacia los payasos por culpa de esta serie. No voy a hablarles demasiado de la serie porque ya hice un video comentándoles de qué trata American Horror Story Cult, así que si quieren ver ese video, háganlo, se los dejo en la i. Les juro que estoy muy contento con esta temporada. Si continúa de la forma en que está yendo hasta ahora, puede ser que se convierta en una de mis favoritas. Si vieron mis vlogs de mi viaje a Estados Unidos, probablemente sepan que en el avión vi Everything Everything, que es la adaptación del libro con el mismo nombre por Nicola Yoon. Y si bien tuve los mismos problemitas que tuve con el libro, de que quizás el romance no es tan creíble porque es bastante precipitado, aún así la historia me gusta y es muy tierna. En este libro barra película sabemos la historia de un adolescente que tiene una alergia hacia absolutamente todo y no puede salir de su casa, su madre la tiene como en cuarentena y un día a la casa del lado se muda un vecino nuevo que empieza a cambiar todo. De nuevo no es el mejor libro del mundo, no es la mejor película del mundo y tampoco sé si la volvería a ver, pero aún así sí me trató bastante y estuvo buena. Y también a fin de mes vi It, que es la nueva adaptación del libro de Stephen King con el mismo nombre. Y sigo a día de hoy sin saber si me encantó o si no me gustó tanto. Como que tengo mis sentimientos divididos, por una parte la historia me fascinó, el elenco es fantástico y el guión me pareció muy bueno, pero siento que de momentos a las personas que hicieron esta película se les iba completamente la cabeza y saltaban escenas que eran súper, súper random. Y eso como que me descolocaba un poquito y me dejaba bastante confundido, lo cual sigo sin lograr identificar si es bueno o es malo en realidad. En definitiva tengo que decir que en realidad la película sí me gustó, sí la disfruté, es más fui con mis amigos y lo advertimos muchísimo. Si tengo que ser sincero no me dio miedo, es más una sensación de inquietud. Estoy muy emocionado porque sé que va a haber una secuela y tengo ganas de ver cómo se desarrolla todo en esa película. Y lo último que voy a decir es que a diferencia de muchas personas mi personaje favorito de toda la película fue Eddie. ¡Qué personaje del bien! Fue con el que más me reí, con el que más me sentí identificado y lo amé. Sinceramente es para mí el mejor de toda la película. Cuéntenme en los comentarios si ya ven la película y cuál fue su personaje favorito porque me interesa saberlo. Ya sé que hace mucho tiempo que no les traigo la sección de ropa en los favoritos, pero si vieron mi último video que fue el haul de mi viaje, probablemente sepan que compré bastante ropa y ahora tengo mucho que mostrarles. Tengo que decir que lo que más estuve usando durante septiembre, al menos mientras duró el calor, fueron estos. Estos pantalones son lo más cómodo que puede existir en el planeta Tierra, literalmente. Los compré en Hollister y estoy absolutamente enamorado y no pienso dejar de usarlos en la vida. Eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado bastante este video. Si te gustó el video y querés ver más, puedes dejar un me gusta y suscribirte al canal si todavía no lo hiciste. Quiero que me cuenten acá en los comentarios cuáles fueron sus favoritos del mes respecto a cada una de estas categorías, así nos recomendamos cosas mutuamente. Recuerden que mis redes sociales se las dejo acá abajo, en la descripción, para que me vayan a seguir y también hasta en el principio del video. Si querés ver el video anterior, hacé clic acá. Y si querés ver un video aleatorio recomendado por mí, hacé clic en este, te va a gustar. Puedes hacer clic en cualquiera de los dos, el que más te guste y el que más te llame la atención. Eso fue todo por hoy y nos vemos en la próxima. ¡Chao!